El 7 de noviembre del año 2013 nació el programa Alimenta Amor, liderado por la Fundación Nutrir, Fundación Lúquer, la Secretaría de Salud del municipio de Manizales, Fundación Éxito y la Universidad de Caldas a través del Instituto de Investigaciones en Salud. Este programa que busca darle un acompañamiento integral a las madres gestantes y lactantes que tengan edades comprendidas entre los 15 y 26 años de edad, durante los 7 meses que llevan brindando su ayuda a estas madres de escasos recursos económicos, cuenta en su haber con 79 casos registrados, los cuales hoy hablan de la efectividad de este proyecto. Estamos lanzando un proyecto que se llama Alimenta Amor, que es una alianza entre la Alcaldía de Manizales, la Fundación Éxito, Nutrir, la Universidad de Caldas, la Fundación Lúquer, que busca que las madres gestantes de escasos recursos y de corta edad, de 26 años hacia abajo, digamos sean apoyadas durante su embarazo y durante los dos primeros años después del parto para que atacara un flagelo que es que estos niños por lo general eran muy bajos en peso y talla y eso pues tiene unas repercusiones muy grandes en salud y en aprendizaje en un futuro. Es una alianza pública-privada que llevamos construyendo por más de tres años con instituciones de Manizales, presentes en Manizales y con la Fundación Éxito y Laboratorios Nutricional Internacional. ¿Qué es lo más importante en esto? Que se ha demostrado en distintas publicaciones e investigaciones de estudios que se han seguido durante años a niños recién nacidos, que si usted interviene durante los primeros mil días de vida de un ser humano, esa intervención es vital para lo que usted sea en la vida adulta. Es decir, lo que usted no logre en esos primeros mil días de nutrición, de desarrollo y de control de todas las patologías, le va a afectar su producción futura y le va a determinar todas las enfermedades. Desde la misión de Nutrir estamos para apoyar a los niños y a las gestantes que están trabajando por nosotros para poder disminuir la desnutrición crónica y el bajo peso al nacer. Este programa me ha servido de mucho para mí, para mi familia, con la ayuda alimentaria, ya que me ha servido para que el bebé no naciera con bajo peso. El programa Nutrir me ha parecido súper bueno porque yo inicié con bajito peso y ahora estoy ya pasadita como les dije ahora y nos ha ayudado mucho porque nos tienen psicóloga, nutricionista, odontóloga, ¿qué más? Y el bebé viene, mi excelente, pues unos controles que me han dado y todo, viene muy bien porque vienen bien de peso. Buena hora entonces que hoy existan entidades preocupadas por el bienestar de los pequeños más necesitados, quienes desde el vientre ya son monitoreados para asegurarles un bienestar durante toda su vida.